Música Queridos hermanos, queridas hermanas, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Un grupo de iglesias cristianas de Vitoria y Álava queremos acercar a vuestros hogares la alegría y la esperanza que trae estas fechas navideñas. Somos representantes de las comunidades cristianas, Iglesia Ortodoxa Rusa, Iglesia Ortodoxa Rumana, Iglesia Ortodoxa Georgiana, Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Secretariado General del Consejo Evangélico del País Vasco, Iglesia Comunión Anglicana, Iglesia Católica. Deseamos felicitaros de parte de todas ellas la Buena Nueva de la Navidad, sintiéndonos más unidas que nunca. Por la situación social de la COVID-19, no podemos reunirnos como otros años para celebrar el entrañable misterio de la encarnación, compartiendo los tradicionales villancicos. Os brindamos estas melodías y villancicos entrañables, interpretados con sonidos de cada una de nuestras tierras y tradiciones cristianas. Casi todos han sido recogidos de grabaciones caseras de años pasados. Hermanados a través de esta humilde sinfonía de voces, con un mismo espíritu, proclamamos la alegría de Dios encarnado. Que su salvación, su vida y su paz lleguen a toda la humanidad y nos ayuden a enfrentar y superar la pandemia de la COVID-19. Junto con otros males que amenazan al ser humano y al planeta en el que Dios nos ha colocado y en el que decidió poner su tienda entre nosotros. ¡Feliz Navidad! Gabón Sorión Chuac Hermanos a todos, la Navidad nos muestra de qué es capaz Dios. Puede hacerse un hombre como uno de nosotros, pero sin de capa y sin dejar de ser Dios. Este es el mayor acontecimiento de la historia, la encarnación de Dios. La historia en sí está dividida en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo, un hecho que subraya la importancia de este evento. Debemos aprender a reconocer en el nacimiento de Jesús el acontecimiento santífico que la liturgia hace presente y actual para todos los hombres que quieren, sinceramente, acoger la renovación de su ser. Nuestra vida tiene la obligación moral de practicar la bondad y seguir el camino de Jesús. En Navidad, más que nunca, tenemos que cumplir con este deber. ¡Os recitamos a todos y deseamos que el nacimiento de Jesucristo os hiele de paz, fe, alegría y salud! ¡Gracias! 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 Glorile dame, dischidem si facetem, Glorile dame. En la usam en la masa, Glorile dame, Pasadra y va de la casa, Glorile dame, Buscu pie de bumba, Glorile dame, Moales tea pie da cap, Glorile dame, Buscu pie de bumba, Glorile dame, ¡Suscríbete al canal! 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 más mágico de todo el año. Pronto llega la Navidad. La comunidad ucraniana de Vitoria-Vastez envía este mensaje a toda la ciudadanía, a la gente de Álava y del país vasco, a las personas que se sienten solas, a las que no han pasado su mejor año, a los mayores y a los pequeños, a todo el mundo. Que el niño Jesús, cuya llegada estamos esperando, nos llene de alegría y de paz interior. Y que para siempre, en nuestras almas, viva la fe, la esperanza y el amor. A continuación, la Iglesia Griego-Católica Ucraniana en Vitoria les regala un viencico popular titulado Sena Santa. ¡Feliz Navidad! ¡Eguberión! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! 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 También con la ayuda de la diócesis, con mi ayuda, cualquier sugerencia, creo que estamos en la misma barca y que queremos salvarnos juntos. Que sea una Navidad santa y que seamos todos una bendición para nuestros hermanos en la marginación, en las cunetas de la vida. Es que ricasco. Noche de Dios, noche de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!